Hoy es un día de festejo para la cultura pilarense. Me siento muy honrado que el libro 200 años del Tratado del Pilar, prologado por nuestro Intendente Federico Achaval y escrito por mí, que recuerda el hecho histórico que nos dio base al federalismo y a la unidad nacional en nuestro país, sea dictaminado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estamos muy, muy felices. Le agradezco al Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Rodríguez Sá, autor de este proyecto. ¡Vamos al Congreso! Bueno, muchas gracias Iván. Estamos acá en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a punto de declarar de interés de la Cámara el libro de los 200 años del Tratado del Pilar. Bueno, con la importancia que tuvo ese Tratado del Pilar, justamente hoy hablando del federalismo. Hubo que ver con la unión y la firma de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Este libro no tiene fines comerciales, sino que está siendo de entrega gratuita en bibliotecas populares, en los colegios del distrito de Pilar. Y bueno, quería agradecerle a mis colegas diputados y diputadas por haber aprobado esta declaración, que es muy importante para el territorio bonaerense. Muchísimas gracias Presidenta.